La titular de la cartera de salud, Lucrecia Hernández, indicó que existe compromiso de cumplir con los sindicatos, lo cual será puesto por las autoridades y evitar más acciones por parte de estos grupos en el Ministerio de Salud. Al referirse al tema de los acuerdos pendientes para firmar un convenio entre los Ministerios de Salud y Educación con los sindicatos mayoritarios, la ministra expresó. A pagos de salarios atrasados y también lácticos. Además, habló de las preocupaciones de la cartera de salud por las acciones generadas por parte de los sindicatos. Nuestra preocupación en este momento son instalaciones que han sido tomadas y que de alguna manera no permiten un funcionamiento adecuado, especialmente en aspectos administrativos más que de atención a las personas. Y eso es algo que sí necesitamos ver con los trabajadores y trabajadoras. La funcionaria enfatizó que la cartera a su cargo está anuente al diálogo y a la espera de instrucciones de parte del presidente Jimmy Morales. Telediario Información Actual.